Se cumplen 4 años de la pandemia, también 100 días de mi ley, y bueno, quizás a lo mejor también en aquel momento de los 4 años, cuando se iniciaba la pandemia, el 20 de marzo del 2020, Capicúa, los medios tuvieron un lugar muy protagonista en este sentido, estuvieron ahí donde tenían que estar, informaron la información, tiene que ver de qué manera, cómo y para qué tenemos que estar los ciudadanos justamente atentos a la verdadera información, bueno, ese es el rol de los medios. Y ahora, 100 días de mi ley, de este gobierno, uno de los pilares tiene que ver con el recorte y, por qué no, el hachazo a algunos medios. Y también las consecuencias de la ausencia de la pauta publicitaria, campañas, por ejemplo, el dengue, hoy prácticamente no existe como campaña. De todo esto o de alguna de estas cosas vamos a conversar con mi querido amigo Mosquita Muerta, el periodista que obviamente nos hemos cruzado y nos hemos encontrado en otros momentos laborales, y hoy es justamente el periodista estrella de todo lo que tiene que ver con la construcción o las consecuencias de lo que sucede en los medios. Mosquita Muerta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Pensaba que otras veces hemos conversado de producciones, de programas que estrenaban, de competencias de la tele, y hoy tenemos que hablar de recorte. Sí, se te escucha un poquito mal, Mosqui. A ver, ahora se escucha un poquito mejor que con auriculares. Ah, bueno, quizás a lo mejor sin auriculares se te escucha mejor, porque la verdad que es una conversación interesante, y arrancaste, está claro, arrancaste de la manera que corresponde, ¿no? Hablábamos de estreno, hablábamos de lo que podía llegar a suceder, y ahora tenemos que hablar de recortes. A ver, ahora sí te escucho, ahora me parece que te escucho mejor, Mosqui. Sí, tenemos que hablar de recortes porque hay recortes en todos lados, ¿no? Hoy salió la noticia de que 29 empleados anticares fueron despedidos sin causa, obviamente con el pago íntegro de las indemnizaciones, pero son 29 personas que quedaron en la calle. Esto viene a cuento de un paro que viene llevando todo el personal del SAT, que se significa que el fin de intervención es todos los canales, porque lógicamente la paritaria no les alcanza. Los hombres en los canales es muy inferior a lo que está pidiendo el sindicato. Sí, es misterio y tan mal. Mosqui, igual, perdón que sea tan pesada, pero se te escucha con mucho eco. ¿Seguís con los auriculares? Sí, podemos. Fíjate. No, porque sin auriculares no se te va. Ah, bueno. Si no, bueno, intentamos. Escuchábamos la situación de hoy que quedaron sin trabajo 29 personas. ¿De dónde era, Mosqui? Porque no te escuché bien. De distintos lugares del canal. Gente, asistente de dirección, gente de prensa, gente de ingesta, gente de muchos años, además. De muchos años, de muchos años. ¿Qué dice el canal? El canal lo que dice es que el SAT está diciendo con un convenio colectivo de trabajo del año 75. Y que, obviamente, han habido una cantidad de actualizaciones y cuestiones técnicas que habría que adecuar a las nuevas tecnologías disponibles en cuanto a la forma de trabajo. Esta es la discusión hoy en el canal. Eso es el canal, Mosqui, que, obviamente, todo lo que tiene que ver... Hoy hablabas muy temprano con una consultora de recursos humanos y, obviamente, la inteligencia artificial viene a atravesar todo el damero laboral, independientemente de la industria, ¿no? Con lo cual, posiblemente, tenga que ver con esto. Pero también hay una actitud, hay una mirada puesta en un recorte gubernamental y, en ese sentido, tenemos a la televisión pública y a los medios oficiales. Sobre todo, a tela. Sí, lamentablemente, hoy se conoció la noticia de que los programas que están saliendo en vivo en Canal 7, a partir de 5 de mes, no salen más en vivo. Esto quiere decir que se discontinúan y, sobre todo, no me da mucha pena un programa de cocineros argentinos, que, para mí, cocineros argentinos es, básicamente, el ejemplo de lo que el Estado tiene que hacer en materia de producción de programas de televisión. Un programa que es rentable, que es coproducido con una productora privada y que, además, atravesó todas las cuestiones, porque viene desde la época de la lista de los cocineros argentinos. ¿Vos creés que está atravesado por lo ideológico o está atravesado por un tema de reducción de costo? No, es cuestión de plata. Es cuestión de plata porque el cocinero argentino, salvo el episodio que tuvo Calabresa cuando trató sobre Macri y demás, el cocinero de la cocina, además, el canal le deja ganancia, el canal le deja pérdida. Entonces, no es una cuestión de plata. Sí, es una cuestión de plata porque el tema es que el cocinero se rendió sin cualquier otro canal, salió a la mitad de la mitad de la ganancia. El problema es que, estructuralmente, el canal 7 tiene una cantidad de gente trabajando para hacer un programa y el cocinero de los cocinero de la mitad de la gente. Entonces, lógicamente, ¿qué va a hacer el gobierno nacional? Va a bajar plata solamente para sueldos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo van a poder pagar todos los sueldos? Entonces, claramente, van a echar gente. Porque si el mismo presupuesto van a tener para meses y meses, van a terminar echando gente. No sé si tenés a mano los números del año pasado, por ejemplo. Canal 7, ¿cuáles fueron los números que tuvo Canal 7? En cuanto a inversión, en cuanto a gastos, en cuanto a pérdida, no sé si los tenés a mano. No, no los tengo, pero el canal pierde. El canal pierde porque, obviamente, tiene una estructura gigante. La verdad que hay un problema es que todos los gobiernos fueron dejando gente dentro del Canal 7. Hay un personalista. Esto me lo dijo, justamente, en el primer día, subí de visita en Canal 7 por otro tema, y me encuentro con un trabajador de toda la vida. Y me dice, acá el problema es la cantidad de gente que se quedan dos en todas las regiones. No en una, en todas. Entonces, hay una planta de trabajo de toda la vida, y después los que se quedaron del gobierno de Cristina, el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto, entonces todos se fueron quedando. Todos se entran y se van quedando. Entonces, eso va a ser un viable, después, en la cuestión operativa del canal. Porque, además, es un canal que tiene gente de muchos años, que viene trabajando hace muchísimos años. Ahora, Mosqui, te hago una pregunta que también tiene que ver con vos. A los dos nos gusta el Teatro Colón. Sí. Bueno. Sí, claro. Le mandamos un beso a Huguito García, que no me contestó en WhatsApp. Bueno. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludito. Y me dice, sí, es justo. A mí se está escuchando. Mandamos un saludo al vocero del Teatro Colón. Y vamos a ver si podemos en algún momento sumarnos a este año. Pero hablamos del Teatro Colón. Y es un costo, porque hay planta permanente, es un costo que uno... Ahora, ¿esto significa barrerlo, sacarlo? Está bien. Son otras arcas. Son las arcas de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿No? Son otras arcas. Pero eso significa, porque vos, digamos, vas a Francia, Francia, está obviamente la ópera, el teatro ópera, que tiene su lugar y de la misma manera pasa en Italia. ¿No? Además, te cuento un dato más interesante. En Inglaterra, los ciudadanos de todos los distintos sectores de Inglaterra, pagan un cambio por la BBC, pagan impuestos por la BBC. Ahora, ¿qué sucede? La BBC está controlada por el Parlamento, en la BBC los contratos se fijan por el Parlamento. Alemania pasa igual. Alemania pasa igual. Alemania pasa igual. El gran debate que hay que dar acá, es qué tipo de medios públicos pueden tener en este tiempo. Bien, está muy bien. Comparto, eficientizar. Pero eficientizar, ¿significa arrasar? Obviamente que no. Estoy dando este dato de cocinote argentino. Yo no tengo cuánto fue el gasto de 20 pasos de ganancias, pero sí te puedo dar este dato de cocinote argentino, que es un programa que es rentable, que al canal le deja ganancias, que es una coproducción, que además tiene rating, porque es un programa que siempre está arriba del punto de rating, que a veces incluso se complica en América y acá en el 9. Yo creo que acá hay una política a decir, bueno, cerramos todo. ¿No? Habrá que ver, a ver, se supone que este gobierno tiene cuatro años por delante. Quizás esta es una primera etapa. ¿Quiere pensar bien? Quizás esta es una primera etapa para decir, arraso con todo y después repienso qué hago. O poner una decisión efectiva, como han pensado con Telam y otros lugares, de, bueno, no queremos tener medios públicos. Que también es una postura. O sea, después podemos discutir si está bien, si está mal, si Telam como asciende, es una agencia que informa a todo el país. No se puede pensar en el país de la capital de Uber, porque en la capital de Uber estamos sobreinformados y tenemos una cantidad de medios y cosas. Por ejemplo, Canal 7 llega al Uber, donde no llega nadie. Ahora, si vos me preguntás, hay que hacer un programa con 30 productores, que es exagerante, ¿no? ¿Hay que hacer un programa con 30 profesores? Y la verdad que no, porque hoy haces un programa con un teléfono. Entonces, Ahora, hagamos un punto ahí. Hagamos un punto ahí. Hagamos un punto. Los dos tenemos como 30 años en esta historieta, en los medios, ¿no? ¿Es lo mismo alguien que hace una foto con un teléfono que tener un reportero gráfico? No. No, claramente no. Ah, bueno. Entonces, ese material, que es material histórico, que representa a la cultura de la Argentina, no sé, un ejemplo, por ser muy cercana a reporteros gráficos, materiales que son, que fueron parte, por ejemplo, de cuando vino Lady Di al país y fueron pedidos para una serie. ¿Eso se puede sacar con un celular? No. Ahora. No. Ok. Y entonces... Pero, yo te pondría el ejemplo. Cuando vos tenés que achicar dando casa, primero consumís yogur la genitina, y cuando no podés consumir yogur la genitina, bajás y consumís un yogur de segunda marca. Y la consumís igual porque yogur. Claro. Y te vas a dar unos mangos. Está, sí, correcto, correcto. Está bien. Correcto. Pero hay algunas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, yo puedo eficientizar, pero eso no significa, por ejemplo, si tengo que ir a un médico, un médico no me puede operar con una lapicera, me tiene que operar en un centro que tiene que ver con todo lo que implica la cirugía y con todo lo que implica, ¿se entiende? Entonces, yo sé que obviamente que un medio puede llegar a tener cuestiones que pueden haber un determinado abuso o esa epidermia, esa grasa que, digo, esto no me sirve. Lo otro, que es el debate, es qué medio público queremos tener, porque vos mirás la BBC. Que para mí es el debate. Claro, mirá la BBC, mirá la Deutsche Welle, que yo soy fanática de ese medio, un medio alemán, y es absolutamente estatal. Mirá, yo creo que también hay otro debate para dar que tiene que ver con lo siguiente y es que, digamos, qué tipo de medios públicos queremos. ¿Por qué eso sucede? Lamentablemente, y esto va para todos los gobiernos, va para todos los gobiernos, el canal no es un canal de Estado, sino un canal de gobierno. Hemos visto como los hicieros de uno y el otro, hacen homenajes a lo que hacen los presidentes, a las presidentas, y se le pega a la oposición, sea que lo sea, y se da vuelta a la oposición a la gente que gobierne. Pero con medios públicos, es un debate enorme que hay que dar. Sí, sí, pero que pase por el Congreso. ¿Te voy a decir una cosa? Sí. Pero te voy a decir una cosa, no sé si los políticos están acabados para hablar. Te voy a ser muy sincero, porque la mayoría de los políticos no tienen idea de qué están hablando, y lo vimos en el paracaso que fue la ley de medios, porque tendría que ser un gran paracaso. O sea, el gran problema es que me parece que los diputados generadores no están capacitados a hablar de este tema, como tampoco están capacitados a hablar de muchos temas, ¿eh? Digo, no hablo solo de esto. Porque lamentablemente creo que no conocen lo que significa hoy en día ese punto medio. ¿Por qué digo esto? Porque hoy obviamente, como te decía antes, se pasa un teléfono, un programa con un teléfono. ¿Está bien? No. Ah, bueno. Lo que pasa es que... Frente a este contexto, frente a este contexto, donde vos, por ejemplo, salís con una cajita o internet y es transmitida en vivo como lo que se llama un móvil, y antes vos necesitabas diez personas para un móvil, lo que creo que hay que hacer es sindicatos, medios de medios, gente de los empleados, etcétera, sentarte a la misma mesa a decir, bueno, muchachos, esta es la realidad. La televisión comercialmente se está muriendo. ¿Qué hacemos entre todos para que esto funcione? Está claro que no es con una camarita o con un solamente un teléfono, pero tampoco con 20 personas. Sí, sí, comparto. Sincerar es correcto. Ahora, considerar que todo es un lumpenaje, no. No, sincerar está correcto. Sincerar está correcto. O sea, sinceremos todo, pero también si sinceramos todo, sinceremos de verdad, porque hoy a la mañana una senadora de la libertad, debido a la libertad, carajo, de la libertad de Avanza, contrató cinco familiares, digamos, ¿no? Yo creo que acá lo que sucede es que el debate es hipócrita. Claro, claro, claro. En todo sentido, pero es hipócrita de todos los partidos políticos. Sí, 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 no, 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 te comparto. De los que se derogaron las vestiduras, no se derogaron los medios públicos, hasta lo que hay que cerrar todo, digo, quisiera ver qué pasó con cada uno de ellos, qué hace cada uno de ellos, cuántos asistores tiene cada uno de ellos. Está claro que el país no se sostiene más de esta manera, está clarísimo. Y esta responsabilidad del desborde de todos los gobiernos que han metido gente en todas partes. Ahora, como te digo, esto te digo, en los medios públicos, incluso organismos que han cerrado, que dicen que se han cerrado, hay un montón de gente que proba, que trabaja, que es profesional, que entra a trabajar con concurso, no hace todo el mundo, sino ahora todo queda que todo es una catarra de niños. No, hay un montón de gente que ha concursado, que ocupa un puesto habiendo concursado es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Entonces, creo que el problema hoy es que hay una sobreactuación de parte del gobierno diciendo sobre lo que se ha realizado está mal. Bueno, tenemos al secretario de Cultura que dijo justamente cuando se debatió la ley de bases o la ley ómnibus, como lo quieras llamar, dijo tres palabras y las tres palabras que dijo no hay plata. No hay plata. Eso se sabe. O sea, fue lo único que dijo, pero, o sea, como dijo Mirta Legrán, o sea, el cine gomón, ¿qué significa el costo del presupuesto? Por supuesto, es una payasada, pero creo que son, a ver, creo que lo que está haciendo el gobierno es hablar de su electorado y en el lugar dos es esa que se refiere, como a mí. También voy a decir, si se entrenaron 20 películas, se vieron cuatro personas, está mal. Pero, ¿por qué está mal? Porque yo entiendo que Mirta, como organismo, puede apoyar películas experimentales. Ahora, si vos haces un tanque y trae películas que no hay nadie, hay algo que está mal. Hay una decisión que está mal. ¿Por qué? Porque Mirta tiene la obligación de contar y sobre todo darlo por unidad a gente que arranca, pero tenés que encontrar un equilibrio. Como todo, el problema es el equilibrio. Es el equilibrio. Vamos a preguntarse, ¿es una locura bajar el Festival de Mar del Plata? Porque es un festival reconocido internacionalmente, no es un festival cualquiera. Ahora, si en el Festival de Mar del Plata anterior hubo una cantidad de desbordes, que me consta porque hubiera encontrado gente de adentro, que vos decís, esto no se puede hacer porque es de arrochar plata, entonces ahí es donde la cosa no es ni para un lado ni para el otro. Se encontró un punto medio. Encontré ese punto medio porque el gomón culturalmente es importante, como es importante el colón, como es importante el sistema, como es importante un montón de esas cosas que le permiten a mucha gente acceder a la cultura por poco dinero o gratis. Y alguien me dirá yo no como con cultura, como dicen muchas veces. Claramente, pero uno no es solamente alimentar la panza, sino también alimentar el cerebro en la cabeza del cuerpo. Claro, también definamos que es cultura. También definamos que es cultura. Bueno, es complejo, es un debate muy complejo. Yo creo que todos los políticos hoy y en el gobierno y en la oposición tienen una posibilidad histórica. Frente de este contexto en el que estamos, bueno, hay que poner el cuerpo, poner el cuerpo por lo que cada uno cree y llevar un debate democrático. Porque uno votó la gente del Congreso para que debata. Las distintas fuerzas políticas tienen que debatir, no chicanear, no estar lobbyando. Digo, saltarse en el Senado y en el Senado a debatir. Sí, confrontar y reargumentar. Mosqui, te invito hoy en la mañana, seguramente que habrás visto la conferencia de prensa de Adorni y hablaba del empleo público. ¿Lo escuchaste? Sí, 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 lo escuché. Bueno, lo compartimos una ráfaga nada más y lo analizamos juntos. Sí, claro. Es llamativo, ¿no? Porque yo todavía no tengo el listado de bajas de mi propia área, no entiendo cómo efectivamente el sindicato logró tener el listado completo de todas las áreas, ¿no? Cuando todavía no tengo definido el de mi área, así que es extraño. De todas maneras, digamos, suponiendo que efectivamente los cientos de miles de empleados y llegado a la conclusión de quién iba a darse de baja y quién no, suponiendo que tengan ese don y que el número sea correcto, nadie que esté trabajando y nadie que efectivamente sea útil al Estado, o sea, que le sea útil a la gente, se le va a dar de baja el contrato. Así que no debe haber... No, no le den el micrófono, lo voy a dejar con las ganas hoy. Así que no, no veo por qué tenga que haber preocupación, digamos, lo que... Lo dije yo, creo que el mismo 11 de diciembre en la primera conferencia, digo, nadie que trabaje se va a quedar sin trabajo. Nosotros estamos en contra del empleo militante que le hizo y le hace mucho daño a la Argentina. Bueno, voy a incomodarte un poco, Mosqui. A ver. Con los años que nos conocemos. Después voy a ir cosas, si querés, no contestes. Yo veo algunos periodistas últimamente, porque también tenemos que definir qué es empleo militante. El empleo militante es aquel que solamente te paga o aquel que también hace ojos ciegos y no pregunta, es omnisciente. ¿Qué hacemos con Neustad, entonces? Sí. ¿Hay empleo, hay hoy periodistas militantes? Sí, claro, como en todos los gobiernos. A ver, si entendemos por política por periodistas militantes, que es lo que ha sido de policía, como periodistas militantes, el que hace una entrevista con un gobernante y se lo hace fácil o transmite y es casi un vocero de las reacciones de gobierno, sí, pero como en todos los gobiernos. lo que yo creo lo que yo creo es que es, digamos, el problema no es que periodistas militantes, porque la gente es crítica, las autoridades son críticas, la gente ya sabe quién es militante, quién no, quién es militado para el alberto, quién es la vecina y ahora quién es militante para el alberto. El punto creo que el debate tiene que ser otro. Si nos quedamos en la chicana, en el empleado militante, porque algún empleado puede ser militante, puede tener su ideología. El problema es si es empleado en todo ese puesto en el Estado o a ser militante o no estar capacitado. Ese para mí es el debate. Porque yo tengo mi ideología y trabajo en varios lugares y eso no quiere decir que el que tener mi ideología me haga nulo en mi trabajo. Ahora, el problema no es que vos quieras vida política, sino el problema es que no juntas con tu función o estés en ese lugar porque llegaste a acomodar o con sus amigos algunos o porque vas dos horitas por día. Ese me parece que es el... A ver, que claramente es bueno. La libertad baja tiene una política de que creen que puede ser un Estado y no. Obviamente no lo pueden decir de esa manera brutal, pero lo insinuó ni lo dicen pero la ley enrede todo el tiempo. Enrede de la propiedadista y demás. Creo que es un gran debate que hay que dar y que realmente en este contexto de tanta chitana queda todo en las cosas en las fuerzas oficiales porque lamentablemente hay un electorado que se cansó de un montón de cosas. Cuando digo lamentablemente lo digo no porque creen que el Estado tiene que bancar a ocho millones de personas porque creo que llegamos a este extremo por los errores de varias gestiones que han venido que han dejado un montón de cosas en el camino. Si no, digamos, no se entiende esta cosa tan extrema de que ver, bueno, la imagen de la motosierla es que es que es evidente, ¿no? La motosierla va a terminar destrozando todo. Bueno, además hay que destrozar todo. Periodistas militantes han habido en todos los gobiernos. En todos. En todos. ¿No? En todos. Pero sí. ¿Está bien? No. Pero bueno, es el juego que le gusta jugar a ver una manera que determinados periodistas se indignaban el año pasado por un montón de cosas al gobierno de Alberto y están felices, ahora pasa lo mismo. Los indignados del gobierno de Bilay son los que están felices por Alberto. Sí, nosotros que ya somos como veteranos en esto, los vimos. Y la pregunta que te hago como para terminar de pensar juntos, ¿el periodismo ha sido o es ya prácticamente una profesión que que ha perdido esa credibilidad que hace un tiempo tenía o crees que se puede llegar a recuperar esa credibilidad que hace un tiempo o hace décadas atrás uno leía una columna y tenía la tranquilidad y te hacía repensar? Sí, yo creo que el periodismo como lo conocimos se murió. Digamos, que ahora hay otra cosa que no sé si se llama lo periodismo que me parece que el problema es que hoy hay empresarios de medios empresarios que son periodistas el periodista como tal como si uno imagina que no quedan tantos también hay una realidad que los medios han dejado de ser han dejado de ser rentables entonces vos hablabas de la falta oficial entonces bueno por ejemplo en una época había un programa maravilloso que se llamaba que era un programa de investigación o de noche o de noche investiga vos si para hacer de noche investiga necesitas un equipo de gente a la que te tienes que pagar para que investiguen no garantizan lo que esto pueda después salir al aire exacto eso hoy no se hoy no te podés permitir esto porque hoy la realidad es que cada vez es menos gente para hacer más cosas entonces creo que todo está mezclado todo está mezclado absolutamente todo está mezclado en este contexto hay periodistas que se no se puede y hay periodistas donde necesitan operar para recibir un solito paralelo y hay bueno de los hijos periodistas que todavía tienen o tenemos la 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 pintura para decir bueno si me cuentan algo voy a aplicar con los deslados para que me estén operando cuando cuento algo me lo cuento con una intencionalidad si no para informar bueno eso se perdió ya está porque tampoco a la gente le importa demasiado vos fíjate lo que pasa ahora en redes vos en redes cualquiera tiene una jabada y se convirtió en noticia a los cinco minutos en noticia y no solamente en noticia sino que lo levantan en los medios y bueno y es grave y es gravísimo es grave Fopea ayer a 100 días del gobierno de Milley la verdad que elevó un documento muy interesante que no sé si lo viste pero el 40% de las agresiones de este gobierno fueron focales y fueron periodistas con nombre y apellido y son seguramente mujeres y son mujeres y son mujeres el último también tuvo que ver con dos medios así que Mosquí como siempre un placer hablar contigo tantos años en esta carrera gracias bueno está bueno siempre pensar la gente debería hacer es pensar ver todo ver todo no quedarse con mi canal no quedarse con mi diario no quedarse con mi rara tener un poco de todo y sacar sus condiciones exactamente interpelarse un poco y no repetir como loros gracias Mosquí bueno un beso grande un beso enorme periodista del espectáculo hombre que lo podés escuchar todos los días en radio de la ciudad hace como 12 años que está en la radio escriben en la nación y por supuesto también es una voz muy pertinente en un medio del interior así que con él estuvimos hablando nos conocemos hace muchos años para entender la realidad de lo que está sucediendo en otro de los lugares en donde en donde este gobierno ha decidido recortar y